Para la ciudad significa la reactivación de un puerto que hace 20 años no tenía actividad productiva. Y creo que habla a las claras de todas aquellas cosas que el gobernador Omar Perotti se propuso cuando llegó a la gestión de hacer del puerto de Santa Fe el puerto posible. Y creo que allí, quienes a través de Carlos Arese, en la mesa de entidades del ente portuario, con ese objetivo que fue muy claro, encontraron un nicho de negocios para que el puerto de Santa Fe sea un puerto productivo. Y con esto, con una expectativa de crecimiento muy importante, ningún puerto que no funcione es atractivo para hacer negocios. Entonces, cuando empezás a visibilizarlo, cuando se empieza a ver una posibilidad de exportar, seguramente no grandes cantidades, no todos, algunas cosas, entonces empieza a haber interés y aparecen otras oportunidades. Y creo que aquí se sentaron las bases para un esquema productivo que si seguimos creciendo, difícilmente esto se pueda revertir. Y seguramente, los otros días estuvimos con el gobernador y el ministro de la producción en la bolsa de comercio de Santa Fe, y seguramente nos va a permitir pensar en este traslado de la terminal portuaria, porque yo mismo pasaba esta mañana yendo para casa de gobierno y ya veía camiones, una cola de camiones, ya empieza a generar esas incomodidades producto de algo que crece. Así que nosotros estamos muy conformes, porque además desde el gobierno de la provincia de Santa Fe hubo una agenda en muchos temas paralelo a la tensión de la pandemia, y creo que eso se demuestra día a día. Este fin de semana concretamos un embarque de seis barcasas, o sea, un convoy de seis barcasas, que cargamos aproximadamente 9.000 toneladas en ese embarque. Pero para nosotros fue muy especial porque con ese embarque de este fin de semana llegamos a una cifra de 100.000 toneladas en lo que va del año, lo cual es un hito, es una cifra importante que creemos que estamos para celebrarlo, porque el año pasado habíamos llegado a 60.000 toneladas aproximadamente. Este año, a esta altura del año, hemos llegado a 100.000, y todavía nos quedan tres meses por delante de este año 2021, con lo cual nos hace pensar que podemos llegar a una cifra interesante confirmando un poco la reactivación portuaria que estábamos buscando. Hay dos factores. Uno es la bajante histórica, y otro también es la desactualización de muchas inversiones que había en la estructura portuaria porque no estaba funcionando. Entonces nosotros desde el año pasado, desde el 2020, que empezamos a hacerlo funcionar, realmente tuvimos que acudir con muchas inversiones en reparaciones, en mantenimiento, en nuevas incorporaciones técnicas. O sea, nos costó mucho, en todo sentido, financiero, recursos humanos, etc. Nos costó mucho poder reconstruir todo el tejido portuario que estaba un tanto adormecido o aletargado de tantos años. Queremos pensar para adelante, queremos que esta cifra, un poco simbólica, un poco emblemática, a la cual llegamos hoy, en este fin de semana, la vamos a poder superar con creces. Y por otro lado, también ustedes saben que estamos trabajando arduamente para poder poner en marcha la terminal de contenedores con un convenio que firmamos con el puerto de La Plata. Así que esos son los objetivos que nos quedan pendientes para este año. Creo que vamos a llegar bien con los dos. Gracias.